Él hablaba, o sea, lo pongo en consideración, pero vamos punto por punto, ¿no? Sí, vamos, sí. Primero habla de la proposición del ordenador del caso, es el presidente del consejo, y que se... Pues que se hable de eso también, ¿sí? Pues hoy con el derecho de mano, ¿no? Sí, está. Claro, exactamente. Es que la cuestión, yo la entendí por proveedor, a nosotros no nos interesa ya sea el proveedor, y juntos lo vean, o sea, aquí te lo desean, no importa cuál sea. Sí, lo que yo sí quiero, porque la proposición del ordenador con Carlos, de pronto, porque en el momento, por ejemplo, todas las copias que se han pedido, que las copias del Apple, que las copias de los proyectos y los libros, que se pidieron la carpeta de azeta para... Es poquito, nosotros no hemos dado la cuenta, como cuando hemos ido a donde Carlos, pero como él dijo ayer, es que eso es lo que más o menos yo siento que el presidente de pronto está como... porque él dijo, yo abro el fondo a partir por desierto de ayer, primero de febrero, entonces es lo que había pedido antes, y yo me acuerdo que usted le preguntó, y él lo mandó a Anderluya, y aquí nosotros le notamos a Luis, le dijo a él, el alcalde me mandó a la conducción, dijo, ¿ustedes son autónomos de coger, cómo quieren, compren, qué es lo que necesitan? Yo digo, no, pues vale, ni coger, no hay que más, y ayer ya la versión fue diferente. Yo digo, hay que asumir la deuda que había... No, pues es poquitico, pero pues quien dice que a los dos... Secretaria Presidente, lo que pasa, lo que pasa con estos casos, es que he movido con el contrachón con el alcalde, yo lo digamos mentira, bueno, pero, ahí, si nosotros buscamos, el pedo que sea, pero, ahí lo que no está bien, es que, como no es de la misma, también del alcalde, pues, le van a pagar con los pagos, entonces, como no es por llevarle la coger al alcalde, él dice, el matrimonio, vamos a bajar, no tengamos que depender de ir allí a Luis, vamos a coger, porque diga, no le falta una agenda de los morales procesales, y tener que ir allí a Luis, no, 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 no. Pero como le digo a los hombres, como te doy a todos, que hay una capacitación que Vamos a dejar una proposición de la nueva dimensidad Fabián para que se pase por escrito para la otra reunión y para la mujer. Entonces vamos con la siguiente proposición que era la de invitar al almacenista. Entonces se pone en consideración esta... Sí, técnico administrativo. Técnico administrativo. No, auxiliar, auxiliar de almacenista. Técnico administrativo. Técnico administrativo de almacenista. Y sí, alguien que tenía. Pero lo que le dan el... No sé que había... El almacenista también. Técnico. ¿Cuántas complicaciones? No, sino que la denominación de él es técnico. Pero realmente el cargo de él es auxiliar de almacenista. No porque antes estaba almacenista. Se viene acá ahí. No, es que estaba por eso. Está la almacenista municipal y creo que está la auxiliar. En el caso le tocaría cuidar mucho. A la auxiliar. Présteme, présteme. El general es Edwin. ¿A cuál le notas? Sí, Edwin. Y el otro... El almacenista general es Edwin. El almacenista general es Edwin. El almacenista general es Edwin. Y Wilmer Castillo es otro. Es auxiliar. 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 Y ahora le invitamos. Edwin. Edwin. Te ojo me gusta. Ahorita dale a Edwin. Sí, sí. Bueno, le ponemos en consideración la que invitar al auxiliar del almacén o al almacenista general. El que recibió la maquinaria es la pregunta. A la auxiliar. El que recibió la maquinaria es el que recibió la maquinaria. El que recibió la maquinaria. El que recibió la maquinaria. Y ahí, ¿qué es lo que tiene? Sí, el honorable es el consejero. El que viene para avanzar. Para avanzar, entonces... Aguilme Castillo y listo. Aguilme Castillo. ¿Qué consideración esta proposición? Alcen la mano los que están de acuerdo para que se inviten algo. Aguilme Castillo y listo. Aguilme Castillo y listo. Alcen la mano. Bueno, esta es la segunda persona invitada. La primera es quién? El doctor Centro. Ah, sí. El segundo es el auxiliar... Es el castillo. La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. Ah, bueno. Propone que invitar a la alcaldía de Charcario. Para que sustenten los... También lo mismo alfando la mano. Se pone en consideración esa proposición. Mañana le digo esa proposición. Ah. Mañana la le doy. La le doy. Para pasar la mañana. Sí. ¿Se lleva a consideración mañana? Sí. Mi hijo, mi hijo. No tengo ni idea nada. Si. ¿No le doy. ¿No le doy eso? No le doy eso. Mi hijo, le doy eso. Ni madre, mi hijo. Para no iris... Para, todo. Ahora, la presidiré que tardar por escrito. Y aquí, pues, para tarde ser aprobada, pero no voy a oír lo que vas a dar por escrito. Claro. Tú vas a dar por escrito. No sé. No sé. ¿Tistine que tardar por escrito? Tee. ¿Sí? Igualmente lo que tendrán esto. Sí. ¿Todo? 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 ¿Ahora no hay proponiciones iguales? No, no hay proponiciones iguales. Claro, proponiciones iguales. Claro, no hay proponiciones iguales. ¿Alguien proponía que esté en el baño de él? ¿Ustedes que hable a hablar y está en el asunto? No, mira, el documento pues... Que hay, Oler, ya planteó. ¿Todo? Ah, porque tampoco la hecha por escrito. ¿Mañana? ¿Para la familia de Nacido? Era como... ¿La en barrio? ¿La en barrio? ¿Y la en barrio? ¿Esto lo pasamos por escrito? Sí, claro. Pues todas las posiciones pasan por escrito. Ah, no deje de la silla, porque... Este es el séptimo punto y ya la has convocado. No, está en el chatico que yo quiero hablar del barrio. Pero uno quiere hasta dos, tres veces la palabra. Tres. Ya vamos, cuatro. Entonces, lo que me preocupa, lo que me preocupa, no, hasta tres veces, lo que me preocupa, es la cuarta. En el barrio, la manga, hay una cartanita tapada que hace tres semanas. Entonces, quiero como sugerirle a todos a ver a quién le corresponde este tema y darnos, si es posible, que el de los servicios públicos pudiera venir mañana a darnos una razón por qué no ha ido a destapar esas aguas que nos viene aquella allá en ese barrio. Entonces, yo ni sé quién es el de los servicios públicos. Y que si él le corresponde, que le haga posible y le haga destapar a la cartanita. Gracias, presidente.